Voy por la televisión. Y le damos gracias a Jesucristo que está contigo, que nadie, nadie te va a quitar el poder porque tienes un pueblo que te apoya en el nombre de Jesús. Pero les voy a decir, no ha habido una revolución como esta desde que Hugo Chávez Rafael Frías agarró esto, nos abrieron nuestros ojos, nos bendijo y dejó a su hijo Nicolás Maduro y él sigue el delegado para ayudar a todos los revolucionarios que estén apoyando esto. ¡Es un delincuente!